hola chavales bienvenidos a un nuevo vídeo alcantarilla el otro día dije que iba a volver a los vídeos a los directos y aquí estamos como habéis visto en el título y la miniatura sinceramente título no sé qué puesto en un vídeo mi hermana un vídeo mi hermana y haciendo una miniatura pero pero que me estás contando y pues básicamente sobre el otro día estaba en directo en twitch mi canal de twitch por cierto lo tendréis en la descripción os recomiendo seguirme porque hago directos por hoy haciendo miniaturas y haciendo cosas que pueden interesar como las que hice en ese vídeo básicamente chavales os explico estaba haciendo una miniatura tan tranquilo en directo en twitch patata web y torcilla ya terminé y no sabía qué hacer que me aburría en plan no tenía nada más que hacer me tumbé en la cama no estaba haciendo nada hasta que se me ocurrió una idea que veréis ahora cuando cuando veáis la miniatura no vamos a hacer su miniatura ahora vale vamos a poner un tweet su foto aquí porque eso es lo que da lo que da bien bueno 60 personas pero eso que es y no me hace falta no me hace falta tu y ninguno puchis bro me ha salido un tweet en twitter que se llega a salir en pantalla me cierran el canal de tu y ahora mismo me voy a dormir hey mi pana te pido ya la mini de hoy y un pequeño marco que voy a necesitar de minecraft para una cosita ya te dejo el vídeo temprano mira básicamente hoy subo reaccionando a mi draw my life entonces estaría bien que yo que sé que me tiras este dibujo así a la izquierda y a la derecha pues me metes así a mí flipando te sacas una flecha como simbolizando que este pues soy yo vale entonces esto de draw my life en grande esto está bastante guay para que lo metas o lo puedes rediseñar tú pero es importante que ponga en la miniatura draw my life por algún sitio quizás se puede aprovechar o sea esto pegarlo a la izquierda para ganar espacio en la derecha y poner una flecha y que te te quede espacio para poner un bocadillo para sacarlo de este y que ponga exclamación soy yo cerramos exclamación puede estar buenas unas pruebas con esto y luego también con también pones las letras de draw my life a ver qué tal que ya estaría este proceso de recortar yo creo que lo sabréis más de más de uno ya Música Después de esa miniatura que acabáis de ver Esto no acaba aquí, tranquilo ¿Dónde está mi hermana? Ahora os lo explico Justo cuando terminé de hacer esta miniatura, le dije a mi hermana Carmen, jugamos al Fortnite, claramente me dijo que sí El resto es historia Carmen, hola Hola, soy un dúo Saluda a mi hija, ¿sabes a Carmen? Hola Hay amigos tú y yo metido, ¿eh? Carmen, no te escucho, no te escucho, Carmen Carmen, Carmen Carmen, ¿me escuchas? Primero no me escuchas Espérate, ahora nos comunicamos Carmen, no estoy en la partida con ella, estoy solo Carmen, no está en mi partida Que no estás en mi partida, únete otra vez ¿Qué dices? ¿Tú estás aquí? Que wifi de wifi vaya puta madre Tu play te llena polvo Únete, Carmen ¿Qué? Habla Arco Ya, que anuncio en directo Qué asco Carmen ¿Qué? Tienes el retraso de emparejamiento oculto Me ha salido ahí, ¿eh? No, porque yo estoy entrando en partida Yo también Y pues tú me pides perdón ni nada por el lucho, ¿no? A mí ya ves Ah, vale Dice el Dairon que después juega contigo, Carmen ¿Me lo vas a decir? ¿Qué dices? No te escucho Que si juegas con Dairon después ¿Qué qué? Dairon dice que quiero jugar contigo después No, ya Con el propio Ten cuidado, has equivocado con tu corazón, ¿eh? ¿Cuáles son las actores más favoritas, Carmen? La copeta ¿Qué me estás llamando? La Yudi ¿Tú por qué sabes que estás en directo conmigo? ¿Yudi? Carmen, no te puedo hablar con tu amiga en directo Yo sí, no puedo hablar Perdón, me voy a hacer aquí ¿En la alberca? Sí, no tengo a mi hermano Carmen, no voy a la primera Mira, no voy a que te entre ahí Mira, no me voy a hablar Carmen, esta pop, ¿eh? ¿Está en directo, sí? Yo no puedo hablar conmigo ¡Ah! ¡Carme! ¡Carme, ven! ¡Carme! Que no va a ver el wifi, dice ¡Carme, aquí! Que está quieta Esa niña es sonta, tío Es para toda la guía ¿Yo que te has matado, seriña? Pues no lo veis, está ahí Es que el wifi tuyo es un mojón Son 300 megas simétricos Es tu play que no coge bien el wifi Lava la play, guarra La play, guarra La play, guarra La play, guarra Carmen, no muero la siguiente, ¿eh? Me ha metido solo ¡Carme! Que me ha metido solo ¡Dale para atrás! Hola ¿Me pilláis disculpas? ¿Qué? Yo si me pides disculpas ¡Carme! ¿Qué? ¿Por qué va a matar mal tu internet? ¡Carme! ¡Carme! ¿Por qué no te oigo? ¿Qué le dices? La siguiente partida quiero ganarla, ¿eh, Carmen? Sí, amo Vamos a caer en industria stack, ¿no? Río, pues ya ves Vamos a ganar todo Vamos a caer allí, ¿no? Vamos a caer en 51 Espérate que me estoy cambiando de skin Ah, venga, venga Pues vamos a darle listo, ¿no? ¡Carme! ¡Carme! ¿Otra vez? Va, aquí te he cambiado de skin Tenía que hacer un normal, tío ¡Carme Díaz! ¡Carme! Mira, ahora te escucho Escúchame, vete a la play, armenu, ajuste, red y a una prueba de conocimiento No te escucho, pero Oscar Pues lo hago yo en tu cuarto, espérate ¡Habla otra vez! 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 Vale, vale, perfecto, dale, dale ¡Va! ¿Por qué en tu micro hay un pito, Carmen? ¿Qué qué? En tu micro hay un ciemipito ¿Qué qué? En tu micro hay un ciemipito Ya, porque son de chino ¿Los cascos? Sí Que poca vergüenza tiene Bueno, ¿tú no lo has hecho? Pero, estas manchelas me van a ganar, Miguel ¿Tú crees? Como a Game Star, ¿no, Carmen? Después de comer ya no juego más contigo, no quería jugar con mi amiga ¡Ah! ¡Carmen, que asco! ¡Que asco, niña! ¡Multiate para luchar! ¡Que asco, Carmen! Que hay aquí 400 personas ¡Delante de 400 personas he luchado! ¡Que asco, de niño! Es que... me he tirado un adulto Todo el mundo pide a 12, Carmen Carmen, mira, tiene que caer en esta habitación En este ventanuto No, yo voy a caer en el de esto de la Iron Man No, que va a morir el tirón Que no, que yo no muero, que llega la panía con mi amiga Mira, en esta habitación hay un cofre donde te da una aspa siempre ¿Ahí? Claro, arriba, claro ¡Ay, caí yo con mi amiga! Buah, va gente, eh, Carmen, caigo fatal Carmen, no caigáis ¿Que qué? No caigáis, no caigáis Vete, vete Miguel, me cago en tu puta madre No, es la tuya, que la misma Mata, mata, Carmen, mata Dale, Carmen ¡Ey, la sensibilidad es una mierda! ¡Ja, ja! ¿Que dices? Pero la sensibilidad mía es una mierda Bueno, pues la tuya, eh Ven, ven, Carmen, ven, tranquilo ¡Come mierda! ¿Te mata a qué? ¡Ey, dame! Son tuya, son tuya, tengo para de escopeta Dame para de escopeta, anda ¡Uy, te cojito! ¡Su puta madre! ¡No! ¡A 10 de vida! Va, otra, otra, va a haberme visto Flow ¿Dónde cae? Dímelo tú ¿En industria? Pues bien, yo caigo con mi amiga y me escondo, me voy escondiendo ¿En industria? ¿En industria? ¿En industria? Yo voy a caer donde yo quiera, eh, te lo digo ¿Pero dime, anda para caer para que hay contigo? ¿En el piso de El Iron? Las huecas ¿Qué coño es eso, Carmen? Me da como que me quitan ese cofre, yo de loco Es que son unos rateros, tío Ya veo un par Vamos ya, Carmen Oye La boca Yo voy a tirarte a un bot Para que me ayude Si, que inteligente Si, que bien ¿Por qué me he encontrado a Mini? ¿Qué pasa, niña? ¿Tú eres chonta? Yo me estoy mareando ¿Que lo tenía tú ya? ¿Está hablando si el Iron Man está aquí? Como me maten, te vas a cagar Como me maten, serpiento Y yo, ahí está Iron Man ¿Dónde? ¡Quieta, quieta, quieta! Me creía que se había muerto Y me quedé Vamos a ponerlo a bailar, pobre ¡Darme! Vamos a ponerlo a bailar Estoy bailando con él, mátalo ¿Qué dices? No voy a ir, tío Es que no tengo vida, Carmen Esto es aquí, chavales El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Os recomiendo al 100% seguirme en Twitch Porque voy a estar en directo estos días Sacando vídeo Y sacando contenido para todos vosotros Ya que si os gusta aprender No voy a hacer tutoriales ya No creo que me ponga a grabar un tutorial Simplemente lo haré en directo Y lo sacaré de ahí Así que, ¿por qué no? Seguidme en Twitch Seguidme en Instagram también Que es muy importante Y si queréis más vídeos con mi hermana Ya sabéis, revientad ese vídeo a like Suscripciones Y nos vemos en el próximo Adiós Constantinopla